MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS DEJA DE SUBIR TANTOS VIDEOS SUBE UNO AL MES O QUIZA UNO CADA 2 MESES NO LO SE CHICOS REALMENTE SI HAY UNA RAZÓN PERO BUENO LA VAMOS A CONTESTAR MAS ADELANTE PORQUE YO LES PUSE EN MI INSTAGRAM QUE ME PUSIERAN ALGUNAS PREGUNTAS Y YO RESPONDERÍAN ESTE VIDEO Y SI CHICOS AQUÍ YA LAS TENGO SELECCIONADAS REALMENTE TIENE BASTANTE TIEMPO QUE YO NO GRABO ESTE TIPO DE VIDEOS ME PONE DE NERVIOS PERO BUENO TENGO QUE RESPONDER CON LA MAYOR SINCERIDAD Y A LA MAYOR CANTIDAD DE PREGUNTAS QUE USTEDAS ME HICIERON PORQUE MUCHAS SE REPETÍAN PERO BUENO YA BASTAIS TANTOS CHOROS Y VAMOS A COMENZAR CON ESTE VIDEO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS CUANTO MI DES ESTA ES UNA PREGUNTA MUY CHISTOSA PORQUE LA MAYORÍA DE PERSONAS CUANDO ME CONOCEN SIEMPRE SIEMPRE ME DICEN PATO TE IMAGINABAS MÁS ALTA AMIGOS DE VERDAD SIEMPRE QUE ME CONOCEN ME VEN LOGO HACIA BAJO Y ME DICEN PATO ES QUE CREÍ QUE DE VERDAD TENÍAS MÁS ESTATURA PERO NO AMIGO LA REALIDAD ES QUE YO MIDO 1.64 Y PUES NO SE CHICOS PÓNGANME EN LOS COMENTARIOS CREYERON QUE YO ERA MÁS GRANDE QUE MÚSICA TE GUSTA ESCUCHAR A VER CHICOS A LO LARGO DE ESTE CANAL A LO LARGO DE TODOS LOS VIDEOS QUE HE HECHO SIEMPRE ME HACEN ESTA PREGUNTA Y SIEMPRE CONTESTO ALGO DIFERENTE QUE AVECES ME GUSTA MUCHO EL POP QUE AVECES ME GUSTA MUCHO EL K-POP QUE AVECES ME GUSTA MUCHO EL K-POP ETC LA VERDAD ES QUE A ME GUSTA TODA LA MÚSICA NO TENGO COMO UN GÉNERO EN ESPECÍFICO PERO EL GÉNERO QUE MÁS ESCUCHO ES EL RAP A MÍ ME GUSTA MUCHISIMO EL RAP EN ESPAÑOL PORQUE PORQUE NO SE INGLÉS Y NO LE ENTIENDO PERO PERO ME GUSTA MUCHISIMO EL RAP EN ESPAÑOL POR ESO CUANDO ESCUCHO K-POP Y ME METEN RAP A MÍ ME ENCANTA ME ENCANTA ME FASCINA POR EJEMPLO HACE MUCHOS AÑOS YO ESCUCHABA MUCHO A SARCOR PORQUE ME ENCANTABA LA COMBINACIÓN DE RAP Y VIDEOJUEGOS ERA INCREÍBLE HA SIDO UNO DE MIS RAPEROS FAVORITOS QUE HASTA LA FENCHA LO SIGO ESCUCHANDO PORQUE TE PUSISTE PATO FAIL A VER ES QUE DE VERDAD NO NECESITO EXPLICAR POR QUÉ BUENO YA TODOS ME CONOCEN QUE SOY PATO Y DE VERDAD EN SERIO NO LES MIENTO MI VIDA ES UN FAIL JAJAJAJA NO 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 YA LA REALIDAD CHICOS LA VERDAD BUENO SI OSA SI ES VERDAD ESTO PERO PERO APARTE YO EN ESE CANAL QUERÍA SUBIR VIDEOJUEGOS Y LA VERDAD ES QUE A MI ME GUSTA JUGAR VIDEOJUEGOS PERO SIEMPRE PIERDO ME CUESTA MUCHO TRABAJO ENTONCES YO DIJE LA MAYORÍA EN YOUTUBE SON UNOS CRACKS FUERAN MUY GENIAL Y SIEMPRE PONEN LA PALABRA CRACK PORQUE SON MUY BUENOS ENTONCES PUES YO CASI NO SE JUGAR POR LO TANTO DIJE SOY UN FAIL ENTONCES JUNTE LAS DAS PALABRA Y PUSE PATO FAIL Y TAMBIÉN POR ESO YO A LOS GAMEPLAYS YO NO LES DIGO GAMEPLAYS YO LES DIGO GAMEPFALS PORQUE ES COMO SI NO SE YO PIERDO SIEMPRE ¿Por qué pierdo? No sé jugar ¿Seguirás haciendo videos de Among Us? Claro que sí, de hecho hace unos días acabo de subir un video de Among Us Hay una razón por la cual dejé de subir tantos videos de Among Us Y es que yo ya había subido como 300 videos de Among Us ¡300! Imagínense después de subir 300 videos de Among Us Dije, ya por favor, vamos a subir otra cosa Y bueno, vamos a irle variando La verdad es que cuando encuentro un juego que me encanta Que me gusta jugarlo demasiado Yo lo subo y lo subo y lo subo y lo subo y lo subo Por eso es que a veces dejo de subir otros juegos Que con el paso del tiempo, bueno, también van perdiendo popularidad Con la gente que te ve Y pues también yo les voy a subir lo que ustedes quieran Pero de todas maneras, Among Us ha sido uno de los juegos Que continúo subiendo Porque la gente, a pesar de que ya no es famoso el juego Me lo siguen pidiendo y a mí me sigue gustando Si un día a mí ya no me gusta Among Us Que esperemos que no ocurra Dejaré de subir a Among Us Pero bueno, por el momento me sigue gustando Así que lo seguirán viendo en el canal Quizá no tanto como antes, pero bueno Aún así Y esto hablando del otro canal de Pato Fail Porque bueno, ya todos aquí saben que tengo dos canales en Youtube Uno que es el canal del Pato, que es este Que me gusta subir cosas de anime Y bueno, el otro que es de videojuegos Que es Pato Fail ¿Hay algún recuerdo que nunca podrás olvidar? La verdad es que todos los recuerdos que han sido importantes en mi vida Obviamente no los voy a olvidar Porque son algo que me marcaron Y han sido muchísimos Por ejemplo, cuando creé este canal Es un recuerdo que tengo Que yo tenía muchísimo miedo de comenzar Pero dije, vamos a hacerlo Pato Vamos a subir videos a Youtube Me gusta el anime Entonces pues hagamos un canal de anime Por ejemplo, esto es un recuerdo muy bonito También el día que llegamos a los 100.000 suscriptores en este canal Amigos El día que llegamos a esa cantidad de suscriptores Yo me emocioné y dije Wow, no puedo creer que tanta gente me esté apoyando Y luego el día que llegamos al millón En mis dos canales El mismo día y casi al mismo tiempo Amigos, es que es imposible olvidar algo así Y ahora todo eso aumentenle Cada vez que yo los conozco a ustedes en persona Esos son de los recuerdos que Los llevo siempre en el cocoro Esos son imposibles que los olvide Así que son muchísimos los recuerdos También cuando conocí a Andy Obviamente que yo estaba comiendo tranquilamente Abro la puerta Y de repente ahí está Andy Tirada en el piso en una canastita Diciendo Y entonces yo salgo y la pateo Y Tendremos una bonita amistad No, no es cierto No pasó eso Pero sí amigos Son muchísimos los recuerdos que tengo Oli, mi pregunta es ¿Cuál fue el primer anime que viste? Chicos, eso lo he dicho mil veces en este canal En Instagram En todos lados Tengo un video dedicado a eso A ese tema Pero aún así se los repetiré La Rosa de Guadalupe No, no es cierto Inuyasha fue el primer anime que vi ¿Conoces el K-pop? Obviamente yo conozco el K-pop De hecho me gusta también muchísimo De hecho yo conozco grupos Incluso de hace muchísimos años Porque yo empecé a escuchar K-pop Hace como 10 años más o menos No me acuerdo Pero muchos ya saben Que de mis grupos favoritos antiguos Es Tinto Newest De hecho me tocó la época De las Girls Generation G-Dragon Super Junior Y todo eso Bueno, esos eran antiguos Ahorita obviamente me gusta BTS Que bueno, es uno de los grupos Más famosos actualmente Y la verdad tiene muy, muy, muy buena música Así que tengo un montón de grupos Que me gustan de K-pop ¿Por qué el nombre de Pepe Pato? Buena pregunta Como ya saben En mi otro canal de videojuegos Mucha gente me conoce también Por Pepe Pato Y es que simplemente Un día en Among Us Me puse Pepe Pato Porque estábamos en un stream Y mi amiga Mariana Me empezó a decir Pepe 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 Algo así No sé Y todo el chat me empezó a poner Pepe Y pues yo dije Me voy a poner Pepe Pato de nombre Y ya Simplemente es eso Y desde ahí mucha gente Me conoce como Pepe Pato En Among Us ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Es que amigos Así como tengo muchos animes favoritos Tengo muchos juegos favoritos Por ejemplo Uno de mis juegos favoritos Es Minecraft A mí me gusta jugar mucho Minecraft Me gusta estar picando piedra Como 40 horas Pero podría decirse que mi juego favorito El top así El que dice No, es el mejor juego Que a mí me encanta jugar Es obviamente Zelda Porque he jugado bastantes títulos de Zelda Y no me aburre Porque por ejemplo Cuando jugué el de Breath of the Wild Me pasé horas jugándolo ¿Vas a ir a la Freaky Feria Puebla El primero de abril? Esperen Es que ya pasó Acaba de pasar hace unos días Amigos Acaba de pasar hace unos días Soy tan fail Que apenas estoy subiendo este video Pero sí amigos Ya estuve en Freaky Feria Puebla Y estuvo muy genial ¿Habrá videos más seguidos? Yo espero que sí amigos La verdad es que Bueno Más adelante les contaré la razón Por la cual dejé de subir videos Pero yo espero que sí Obviamente con el apoyo de todos ustedes Yo haré más videos seguidos En este canal Y con este gorro Que amigos Ahorita me está haciendo sudar Yo ya no recordaba Que era grabar con muchas luces Muchísimo calor Y tener el gorro Y la peluca puesta Y es que amigos Hace muchísimo calor Y no sé por qué tengo chamarra puesta Amigos Pero ¿Irás a alguna convención en un futuro? Claro que sí chicos Porque obviamente ya tenemos fechas Pero un montón de lugares Desde Ciudad de México Campeche Zelaya Tabasco Y un montonal de lugares Así que Tienen que seguirme en todas mis redes sociales Desde Instagram Facebook Y Twitter Porque ahí siempre les estoy avisando En dónde me estaré presentando En qué evento En qué ciudad Y ya saben que si ustedes quieren que yo me presente En su ciudad Simplemente tienen que decirle A la convención de anime De donde ustedes vivan Tráigan a Pato Del canal del Pato Y del canal de Pato Fail Así que Estaré en tu ciudad muy pronto ¿Quién estrujo? ¿Qué estru... No voy a caer No voy a caer No voy a caer ¿Qué estrujo? ¿Tienes dos nombres? Sí ¿Desde cuándo Andy vive con ustedes? Desde hace bastante tiempo Tiene como 7 años Que vive con nosotras Así que Ya es bastante tiempo Andy Ya no No es cierto Andy No es cierto ¿Cuándo empezaste el canal de Pato Fail? Ok Este canal tiene una historia muy interesante Porque lo empecé en 2018 Pero no subía videos en ese canal Realmente la razón principal Por la cual abrí ese canal Fue porque me metieron un strike Aquí en el canal del Pato Y yo dije ¡Ah! ¡Qué miedo! No, no, no No quiero que me cierren el canal del Pato Y me dio muchísimo miedo ese strike Así que dije Me voy a crear un canal secundario Por cualquier cosa Por si acaso Entonces yo se los empecé a dejar en los comentarios Y a veces Algunos se iban a suscribir Algunos me ignoraban Hasta que un día dije Vamos a subir algo en ese canal Y fue cuando empezamos a subir parodias de anime En Pato Fail Pero no se llamaba Pato Fail Solamente se llamaba Pato el canal Pasaron los meses Y como subía un video cada Uff Cada 3 meses Cada 4 meses No me acuerdo Porque era demasiado difícil grabar parodias Tomé la decisión de cambiarle el giro a ese canal Y subir mi primer Game Fail Que lo subí en Enero del 2019 Es decir hace como 3 años aproximadamente De todas maneras yo subía videos Cada muchísimo tiempo Me era muy difícil la verdad Subir videos en ese canal Pero bueno poco a poco Comencé a subir más contenido También en ese canal ¿Por qué dejaste de subir videos en este canal? Me gustan mucho estos videos Ok amigos Viene la razón Más importante La respuesta al título de este video La respuesta a muchos mensajes de Instagram Diciéndome Pato ¿Por qué dejaste de subir videos en este canal? ¿Te dejó de gustar el anime Y por eso lo hiciste? ¿Ya no ves anime Y por eso lo hiciste? ¿Te aburriste de subir videos? ¿Qué pasó Pato? Explícanos Y si amigos La verdad es que dejé de ver No, no es cierto No dejé de ver anime ¿Cómo creen que voy a dejar de ver anime chicos? Es imposible que yo deje de ver anime O de jugar No lo sé A mí me encanta hacer todo esto Me encanta este medio De hecho ustedes ya saben Que más que ver anime A mí me encanta leer manga Es lo que más me gusta hacer Así que no chicos La razón no es que dejé el anime No es que me aburrió No es que ya no vea De hecho leo más manga incluso Ahora actualmente Me encanta Simplemente La razón principal Fue Que ya no tenía ideas De qué subir chicos Ya Esa es la razón Simplemente es esa Me agobió el hecho De que yo ya no sabía De verdad Yo ya no sabía Qué más subir Me gustaba mucho el contenido anterior De repente empieza Mansión Otaku Por azares del destino Ya no podemos grabar Mansión Otaku Y me gustaba mucho subir retos Y dije voy a dedicar el canal también a retos Y así Pero no me sentía Con la misma inspiración De subir puro reto No sabía amigos La verdad es que Este año que pasó Que no subí casi videos Porque realmente subí como 10 videos en todo el año Si no es que menos Y yo la verdad Estuve muy triste Por no haber subido tantos videos Aunque no lo crean Y aunque yo no se lo haya dicho a nadie En mi mente siempre estaba El canal del pato Porque este fue mi primer canal Y la verdad es que No quiero abandonarlo No quiero dejar de subir videos En este canal A mí me gusta mucho Y obviamente como me gusta mucho el anime Es algo que no quiero dejar Pero chicos Yo ya no sabía que subir Porque también crecí Ya no tenía las mismas ideas Fue demasiado difícil Ha sido demasiado difícil De hecho para mí Agarrar Sentarme y decir Quiero subir esto Grabar esto De anime No lo sé chicos La verdad es que aún tengo ese problema Porque imagínense Después de 5 años Subir todas las semanas Videos de anime Todas Todas las semanas De repente Me bloqueé De repente O sea Tuvo un bloqueo Que me hizo decir No sé qué hacer chicos De verdad no sé qué hacer Y fue por eso también Que comencé a subir más videos En el otro canal Porque como ya no he estado Subiendo videos acá Pasé toda esa energía Y la transporté también A Patofeil Entonces Fue una combinación De muchas cosas chicos Que me hicieron Dejar de subir videos Tantos videos Porque no he dejado De subir videos En este canal nunca Ya sea que subo Uno cada 3 semanas O uno cada mes Pero lo sigo haciendo Simplemente es eso chicos Tuve un bloqueo Creativo y ya Y ha sido bastante difícil No he dejado de estar En actividad En mis otras redes Yo sigo en TikTok Yo sigo en Instagram Yo sigo en Twitter Yo sigo en mi otro canal De YouTube A veces se hacía stream En Twitch Así que como tal Yo no he dejado Las redes sociales Simplemente yo ya No sabía qué subir Ahorita la verdad Es que a mí me está Gustando muchísimo subir Los vlogs Cuando salgo a la calle A grabar comida O cuando abro las cajas misteriosas Que ahorita por ejemplo Abrir cajas misteriosas De anime A mí me encanta Me emociona Porque digo ¿Qué será? ¿Qué será lo que viene ahí? Me encanta Pues básicamente Eso fue lo que pasó La verdad es que no fue Nada grave Perdón por preocuparnos Pero también Creo nosotros Como YouTubers Somos humanos Y también a veces Nos pasan estas cosas Que ya no sabemos Qué más hacer Qué más subir Y lo mejor es darnos Un descanso En vez de estar subiendo Cosas que a lo mejor Ni me gustan a mí Ni les van a gustar a ustedes Porque no me van a ver Con la misma energía Con la misma potencia O con las mismas ganas De estar grabando Entonces por eso dije Voy a darme un tiempo Yo sé que a ustedes No se los dije Pero fue como un tiempo Entre cada video Para ir planeando Mejor que subir Yo les tengo muchísimos videos Ya planeados en este canal Y me gustaría subirlos Obviamente si ustedes me apoyan mucho Si ustedes les dan like A todos los videos A este video también Si les dan like A mí obviamente Me harán sentir muchísimo mejor Porque yo quiero traerles Muchísimo más contenido de anime Y ya sean recomendaciones de anime Ya sean cajas misteriosas Ya sean retos Ya sean vlogs en la calle Pero el canal del Pato Seguirá activo Y espero poder subir Un video a la semana A partir de hoy Yo espero que sí chicos Yo espero que sí Obviamente yo les agradezco Muchísimo a todos ustedes Que están pendientes Todavía de la notificación Que dicen Pato yo estoy esperando Un video tuyo Desde hace mucho Y lo ven Y me comentan Y me dan like De verdad chicos Yo les agradezco muchísimo Y eso me hace muy 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 feliz Y yo les doy mi palabra De no volver a fallarles De nuevo Y no subir videos En un mes O en tres semanas Y así Porque también a mí me hace sentir Muy mal Porque a mí me encanta hacer esto Amo hacer esto Y por eso No he dejado Ninguna de mis redes sociales Pero bueno chicos Esa es la razón La verdad es que me hace sentir A veces un poquito mal Y me siento mal Porque digo No debí dejarlo tanto tiempo A lo mejor no debí dejar de subir tantos videos Pero bueno No he dejado de subirlos Porque yo siempre les estaré Muy 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 agradecida Chicos Yo los quiero mucho a ustedes ¿Qué te motivó para hacer videos? Al principio simplemente compartir mis ideas Y ahorita obviamente Ustedes son mi motivación Para seguir haciendo videos ¿Cuál es tu video favorito de tu canal? La verdad mi video favorito de este canal Es cuando intento imitar poses de anime con Andy Fue demasiado divertido De hecho me gustaría volver a hacer retos Chicos Y déjame en los comentarios ¿Qué retos te gustaría que yo hiciera con Andy? Si un perro se come 5 al pastor Y luego vuela en un viaje A tonatico ¿Por qué eres tan sexy? ¿Qué? ¿Le besaría los pies a Andy? ¿Por qué pusiste una carita? Así Como con la baba regándose No, no, no le voy a besar los pies a Andy A menos que sea un reto quizá ¿A quién quieres más del Team Taco? Esto se va a poner bueno ¿Les gusta el salseo amigos? ¿Pero por qué? ¿A quién quiero más del Team Taco? Obviamente pues los quiero a todos chicos Quiero a todo el Team Taco igual obviamente Yo los quiero muchísimo Pero si tuviéramos una botarga en Team Taco Que fuera un taco al pastor Querría más a la botarga de taco al pastor No, no es cierto Si tuvieras que escoger entre un millón de pesos O tu mejor amiga ¿A quién escogerías? Chicas, lo siento Ya no son mis amigas Me ofrecieron Un millón de pesos No, esperen No, no, no No es cierto No es cierto Obviamente a mis amigas Obviamente O sea, obviamente No, no es cierto No es cierto Obviamente a ustedes Sí, sí Sí, claro Sí Sí ¡Y mi millón de pesos! ¿Prefieres calor o frío? La verdad es que yo antes prefería el calor Pero ahorita me estoy derritiendo Así que me encantaría que hiciera frío en este momento Chicos, no lo sé No sé Si estoy en la playa Soy Team Frío No, al revés Si estoy en la playa Soy Team Calor Si estoy en mi casa Quizá Team Frío Pero bueno amigos Esas fueron todas las preguntas Realmente espero les hayan gustado Que hayan divertido Que hayan conocido un poquito más de mí Les quiero pedir disculpas nuevamente Por no subir tantos videos en este canal Pero no se preocupen Que estamos de regreso Y vamos a subir un montonal de videos De anime Y de un montón de cosas más Así que chicos No olviden dejar su like en este video Si es que les gustó Porque eso me apoya muchísimo a mí Para seguir haciendo más videos Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta barita arriba Y compartiendo el video con todos sus amigos Si es la primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos todas las semanas Bueno, a partir de ahora ya Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! Muchísimas gracias chicos por esperarme Y pues ya me siento mucho mejor Así que nos vemos en el siguiente video Gracias ¡Gracias!